...de relación a lo que funcionó y no funcionó del 1 de octubre. Nosotros no pensamos que el problema fuese que una parte de nuestra sociedad, la sociedad catalana, lo viese mal, sino que el problema fundamental es que el Estado español lo reprimió por la fuerza. Y ese es el motivo principal que nos tiene que llevar a conseguir otro referéndum. Sí que es verdad que se habla más ahora de que como que aparca la vía unilateral. ¿Esa opción ahora mismo hay que descartarla? No, porque al fin y al cabo significaría tanto como renunciar a la propia independencia. Es decir, lamentablemente nosotros en frente no tenemos un estado de movimiento.